A ver, ¿quién sí? ¿Qué habías escuchado de Nayarit antes de venir aquí? Si te estoy sincera, no mucho. O sea... ¿La gente que conoces? He conocido gente que me dice como, ah, este, no sé qué, ¿en Tecuala nació? Ah, pues que yo aquí, o sea, pero realmente nunca nadie me había compartido el tipo de cosas hermosas y fascinantes que hay aquí. Creo que en mi vida había escuchado. No, nadie... No. Digo, a solo lo que uno pues obviamente ve en el avión, ¿no? Y obviamente te enteras, lo que uno busca en internet, porque afortunadamente tenemos muchísimo acceso a información. Y sí me gusta estar leyendo muchos artículos y demás. Pero así escucharlo de boca de alguien que me diga, híjole, tienes que ir a Nayarit, está increíble. Oye, la... nadie. Eso me da mucha pena. ¿Consideraste que éramos raros en algún aspecto? No sé, ¿alguna tradición? ¿Alguna forma de expresarnos? ¿Algo por el estilo? Mira, yo creo que todos tenemos como nuestras características, ¿no? Regularmente no me gusta generalizar porque todos somos independientes y todos vivimos conforme nos van a la juega, ¿no? Como dirá mi abuelita. Digo, sí me ha tocado ir a lugares en los que de repente tienen características especiales, pero la verdad es que aquí me sentí en casa. O sea, me encantó, ¿no? Si acaso sí conocí personas como muy emocionadas y eso me encantó, ¿no? O sea, fue algo muy bonito. Realmente no tuve ninguna mala experiencia. Al contrario, me encontré con que son personas, pues, en su mayoría como muy trabajadoras, ¿no? Que de repente dan clases, pero también pues se van a dar rutas, este, de senderismo y también, este, de repente los escucho contándome una historia. O sea, como, saben, muy multifacéticos y creo que eso está, está muy padre. Dime. Este, disculpa. Disculpado. Tal cual que no me haya gustado, no te podría decir, la verdad estaba muy concentrada. Yo soy una persona que así vivo mi vida, ¿sabes? O sea, yo siempre dejo como lo malo de bueno, lo malo de todo y me quedo con lo bueno, ¿no? No voy pensando en, ay, es que hay una basura y no es como que, ah, qué bonita luz, ¿sabes? O sea, yo siempre me voy por lo bueno. Sin embargo, ¿no? De repente sí me encontraba con esas cositas como de, no sé, no sé cómo decirlo, pero es que voy a lo que te decía a ti, ¿no? O sea, como que de repente nos falta más amor por lo que nosotros tenemos, ¿no? Como por el espacio donde estamos, el espacio donde recibimos. Creo que dicen que en el detalle está Dios. Y si nos pusiéramos a cuidar cada detalle, ¿no? A sentirnos como en paz, en tranquilidad, en un ambiente bonito que te sientes y digas, ay, mira, no sé, qué bonito mantel, un flor, no sé, como esos detallitos. Creo que tal vez eso podría como mejorar mucho la perspectiva, ¿sabes? Realmente te digo, las personas son hermosas, pero de repente sí, sí encontré como un poquito como de descuido, ¿sabes? En algunas cositas. Digo, no le quita lo hermoso, pero obviamente siempre pensando en mejorar y en el progreso, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Arón García, de Noticiero. Perdóname, seguía acá mi amigo. Buenas tardes, primero que nada, bienvenida. Espero que estés disfrutando esta bienvenida. Gracias. Y preguntarte, ¿qué fue lo que te inspiró a ti para venir aquí a Nayarit? Pues mira, realmente tuvimos el honor de entablar aquí conversación con mi amigo querido y eso, su emoción, ¿no? De verdad, ahí lo escuchas hablar de Nayarit y dices, quiero irme ya, ¿cuándo me voy? No, realmente yo soy una persona muy ocupada, no te voy a negar que el hecho de estar aquí, el perderme en la isla y quedarme sin señal, o sea, sí, sí, me obviamente, me bajó un poquito y me retenció mi trabajo porque yo estoy así. No, imagínate, yo vivo en frontera, ahí todo es rápido, estás haciendo una cosa y estás haciendo otra y otra y de repente ya es otra y te tienes que ir a otro lugar. O sea, es así. Sin embargo, este, la manera en la que te cuentan las experiencias, ves cómo se le dilatan las pupilas y sonríe y se emociona y le brillan los ojos. Yo dije, a ver, a ver si es cierto, ¿no? Como que algo dentro de mí, digo, ¡ah! ¿A poco sí? ¿No? Entonces, pues obviamente nos vinimos. Ah, perdón, por acá no había completado tú la pregunta de alguien que me decían, este, de mi equipo. Ah, sí, lo siento, es que yo me piro, ¿eh? Yo me voy, agarro un monte y ya no me regresan. Este, mi equipo también está muy agradecido. Pero, realmente, somos un equipo que ha trabajado desde hace mucho. Yo, apenas en marzo, voy a cumplir dos años en internet. Entonces, son las personas que estuvieron siempre conmigo. Y de verdad, nosotros somos una familia, ¿no? A nosotros no nos importa si de repente nos tenemos que quedar todos en un cuarto, en el piso o en el hotel más lujoso o en una suite. ¿Sabes? O sea, realmente no importa. El hecho de estar juntos, trabajar y vivir experiencias juntos, nos emociona y nos alimenta enormemente el alma. O sea, ¿no? Yo les comentaba hace rato, les digo, es que de verdad yo los necesito, ¿sabes? O sea, ellos son parte de mi vida, me ayudan a todos y ustedes me ven aquí, hermosa, famosa y lo que sea. Pero, realmente, hay un gran equipo detrás de mí, ¿no? Desde las personas que graban, las personas que editan, las personas que hacen las portadas. Hay gran, gran trabajo de preproducción en cada cosa. Entonces, el hecho de poder venir, ¿no? Fue como un descanso, porque de verdad siempre estamos trabajando, ¿no? Nos gusta tanto nuestro trabajo que nos auto explotamos, ¿no? Es como que, no, pero quiero hacer otra cosa y quiero grabar otro video. Y espérate, eso también, hay que grabarlo, toma una foto. No, siempre estamos así todos. Pero, el venir aquí, si bien sí grabamos como, ¿qué? ¿Cuántos videos? Como ocho, ¿no? Como ocho videos. Sí, me pasé. Y venían por tres. Ajá, veníamos por tres. Fíjate, pero nos encontrábamos con cosas y grabamos ocho videos. Y aún así, nos sirvió como descanso. O sea, sí fueron como unas vacaciones, sí fue un encuentro espiritual. Realmente creo que no vamos a ser las mismas personas antes que después de haber venido a Tepic, Nayarit, ¿no? Que fue, pues, donde nos recibieron. Entonces, sí me voy muy plena. Sí nos vamos muy alimentados. De verdad, algo cambió. O sea, tuvimos la oportunidad de irnos a hacer una limpia, ¿no? Este, con un maracamén. Entonces, son ese tipo de cosas que a lo mejor muchos no creen, pero fue algo muy bonito. Fue algo muy espiritual. El hecho de habernos aventado del cañón. ¿Alguien se ha aventado? Sí. ¿De cuál? ¿Del de cuántos metros? El de siete. El de siete. ¿Y el de doce qué onda? ¿Para cuándo? Pero ya no. O sea, imagínense aventarse de doce metros. O sea, te pasan mil cosas por la cabeza. Es como un encuentro, ¿sabes? Lo platicaba hace rato con mi equipo que era como un renacimiento. O sea, de verdad como que dices, ok, va, voy a llevar mi vida al límite. Te avientas, cae, es como pum. O sea, de verdad estábamos como en shock. Esa adrenalina nos duró bastante tiempo. Entonces, nada, estamos muy agradecidos. Estamos renovados. Y estoy segura que después de estas experiencias maravillosas, van a venir cosas increíbles en nuestro proyecto. Gracias. ¿Qué te quedas de Nayarit? Y otra pregunta también. El contenido que producías, pues te proyectó demasiado en redes sociales. ¿Veremos más de ese tipo, material de ese tipo aproximadamente? ¿Cuál material de ese tipo te refieres a? El programa que haces con la gente en las calles, los sondeos. ¿Qué programa? Exponiendo y fieles. Ah, ok. A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? Perdón. La primera, ¿con qué te quedas de Nayarit? Y la segunda, sobre el trabajo que vas a hacer, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? Ah, ok. De Nayarit, puta, con todo, ¿no? O sea, para empezar la comida, que es algo que de verdad me encanta. Ay, es que estoy así como, a ver, ¿qué le gana, qué le gana, qué, sabes? Algo muy particular que me encantó y me llenó el alma fue como las estructuras son como bidimensionales, ¿no? O sea, como que ves una puerta aquí y se te abren otras tres puertas por acá. Porque fuimos a la escondida también, ¿no? Y ahí quedé todo bien como... O sea, eso, ¿no? Como que no me quedo en chiquito, como que es algo grande, como que siempre tengo más a dónde ir, como que no tengo límites. Esa experiencia, la verdad que sí, me encantó y me llenó enormemente. En proyectos, sí, tengo muchísimos. En puerta, hay un proyecto que va a tratar de nosotras. Hace tiempo, no sé si están pendientes de mis redes, revelé un secreto de mi infancia. Algo que fue muy duro para mí y no me había atrevido y no sabía cómo expresarlo. Es que son cosas que a muchos nos pasan, pero no nos atrevemos a levantar la voz. Pero en mi Instagram recibo miles de mensajes de personas que me cuentan situaciones horribles que están pasando. El hecho de tener un montón de seguidores no es, ¡ay, sí, soy famosa, qué chido! No, es una gran responsabilidad, porque hay muchísimos niños y también adultos, pero hay muchísimos niños y muchísimas nuevas generaciones que nos están viendo. Y eso nos habla de un trabajo y una responsabilidad con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, y es dejarles algo positivo a los niños. Yo tengo un hijo de tres años, entonces depende mucho de ver qué mundo le quieres dejar a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Entonces viene este proyecto para Facebook de nosotras, donde es abierto al público, no, membres y mujeres, pero había que poner un nombre. Justo abrir este espacio para que compartamos nuestras experiencias más íntimas, más profundas, dolorosas, inquietudes, tabús, cosas que regularmente no se hablan. Para justo eso, levantar la voz, sentir que no somos los únicos, de repente nos ahogamos en un vaso de agua y decimos, híjole, es que yo soy la única a la que mi papá le pega, y pobrecita de mí, y de repente lo dices, pero te das cuenta que aquí al 90% tu papá también te pegaba. No, o sea, es un ejemplo, vaya, muy trivial, pero es eso, ¿no? Es un medio para encontrarnos. Afortunadamente las redes nos abren un panorama increíble. Yo soy vista a nivel Latinoamérica, en mi vida pensé que eso iba a ocurrir, y estoy muy agradecida. Pero, entonces, es justo eso, ¿no? Darnos cuenta que somos un equipo, que estamos unidos, y que juntos podemos hacer la diferencia, y que podemos cambiar muchos preceptos que existen actualmente en nuestra cultura, en nuestra conciencia, y vaya, es en nuestro modus vivendis, ¿no? Que es lo más importante. Tengo otro proyecto, que es Cosas de Mamá, porque es que, ¿qué pasa? ¿no? Yo quiero ser de todo siempre. A mí me choca el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, yo soy del que mucho abarca, mucho aprende, ¿no? Entonces, bueno, soy mamá, y ¿qué pasa? Que me doy cuenta y me pongo a analizar que no hay un manual para ser papá o mamá, ¿no? Y de repente, todos tuvimos un amigo, a ver, ¿quién tuvo aquí un amigo despistado, por no decir tonto, en la escuela? Levanten la mano. ¿Quién? Ok, siempre hay alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese amigo despistado se convierte en papá o mamá? ¿Eso lo hace perfecto? ¿Eso hace que el papá o la mamá siempre tengan la razón? ¿No? Y es muy raro que una persona se ponga a leer, que busque información, que tome ayuda con algún psicólogo, que te explique cómo manejarlo. Entonces, dije, bueno, con base en mi experiencia y lo que yo he tenido, que obviamente también han nacido errores y han nacido aprendizajes, ¿cómo comparto eso con toda mi comunidad que ve mis videos? Entonces, ese es otro proyecto que ya lo tengo, este... Ahorita lo que decido, si hago un nuevo canal o lo sigo en el mismo, pues no lo he sacado, ¿no? Pero sí son muchos proyectos que tengo en puerta. También justo con esto de secretos, ¿no? Que yo ya me atreví a contar mi secreto. De repente también me encuentro con que no hay mucho apoyo a muchísimas mujeres, ¿no? De repente es muy difícil ser mamá, ser soltera y encontrarte con que no te dan trabajo o no puedes trabajar porque no puedes llevar a tu hijo, pero entonces si no trabajas, pues cómo pagas porque te lo cuiden. O sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces queremos crear tipo de conferencias donde hayan también talleres para todas esas mujeres y que puedan aprender un oficio, ¿sabes? De todo, desde cerámica, aprender a hacer collares. Digo, es algo que estamos trabajando todavía, pero es un proyecto que sí tenemos así como muy pendiente, que no le hemos quitado como el ojo, ¿no? Ahí estamos como avanzando. Obviamente todo es un proceso, uno quisiera hacer las cosas así, pero realmente pues no se puede, ¿no? Hay que ir trabajando, hay que ir haciendo preproducción, hay que ir consiguiendo apoyos, ¿no? Desde talleristas, desde los lugares. Hay muchísimo trabajo previo, pero créeme que sí se está trabajando muchísimo. Obviamente continuar con mi canal, seguir subiendo contenido. Yo siempre he dicho y de repente se burlan de mí porque es muy común que cuando hay un youtuber, un influencer, pero llámenle como le llamen, eligen como una línea, ¿no? Como, ay, es que yo me dedico al maquillaje, ay, es que yo a la moda, no, pues yo a la comida, no, pues yo a los carros, no, pues que yo viajo. ¿Y qué hace Lisbeth Rodríguez aparte de exponer infieles? Híjole, Lisbeth hace de todo, ¿no?